Hola Camila, ¿todo bien? Ustedes son un grupo muy lindo Los quiero los tres Me gusta este mes solo para ti Con la lista de canciones Todo cambio, me basto Y el de... ¿no el otro? Te confieso Que son un grupo muy lindo Y yo lo escucho desde 2007 hasta ahora Ya estamos en 21 Pero bueno, quiero decirles que son unos chicos muy lindos Que componen canciones muy lindas Y que siempre los voy a pensar y eso Espero que algún día puedan venir a Argentina Se los pueda ir a ver Y pueda decirles que me firmen en CD Porque yo tengo muchos hijos de ustedes allá Guardados todos Pero los quiero mucho Son el mejor grupo del mundo Los amo mucho